Vamos a conocer Pakula Así es que Acompáñenme Y que no nos sorprenda Si encontramos pequeños grupos de ganado en el camino Y después de unas horas rodando Al fin llegamos a Pakula ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La entrada nos da la bienvenida Con unas bonitas letras en 3D Y un diseño digno de admirar ¡Suscríbete! 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 Apacula 5,8,1 2,2 2,3 2,3 2,3 3,4 5,4 4,4 6,4 7,4 7,4 7,7 8,8 9,8